¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la review de la Snapshot 21W18A. Solo tenemos dos nuevos cambios que afectarán a la actualización que saldrá en verano, en verano del hemisferio norte. El primero es sobre las Screaming Goats, una versión de las cabras que si no lo sabéis tiene un 2% de posibilidades de spawnear y que se llama Screaming Goat, o sea, cabra que grita, que con este comando pues se puede spawnear y es una cabra que básicamente grita más que las demás. Y ahora, a partir de esta Snapshot, va a atacar a los jugadores y a los mobs más frecuentemente que las cabras normales. Y también se ha cambiado la velocidad con la que rompemos los bloques de ladrillos de piedra, de ladrillos cincelados o de Deep Slate que están infestados con Silverfishes, o sea que cuando los rompemos spawnean un Silverfish y estos bloques ahora tardan en romperse exactamente el doble de lo que tardan en romperse sus versiones normales. El resto de cambios de esta Snapshot pertenecen a la nueva generación de las cuevas y de las montañas que ya sabéis que no estará en la actualización de este verano, sino que saldrá seguramente a finales de año en una actualización que seguramente será la 1.18. Y con el datapack oficial de Mojang podemos ver lo que van añadiendo aquí y como veis estas son las nuevas cuevas de fideos que se añadieron la semana pasada, estas cuevas tan finas y se ha reducido el tamaño mínimo que pueden tener para que sean un poco más fáciles de atravesar. Además de que a partir de ahora no se van a generar por encima de la altura 30, por lo tanto las cuevas más cercanas a la superficie no tendrán tantos agujeros. Y también se ha modificado un poco la nueva distribución de los minerales de esta versión. A partir de ahora el cobre será un poco menos común para compensar las nuevas venas de minerales tan largas que vamos a tener que os enseñé la semana pasada, que por cierto también van a ser un poco más pequeñas y un poco más raras de encontrar, y será un poco más común encontrar bloques de minerales crudos en ellas. Las vetas más pequeñas de ores de hierro ahora se van a poder generar un poco más arriba, permitiendo que las podamos encontrar más cerca de la superficie, y para compensar esto y también las nuevas venas donde también podremos encontrar hierro, se han reducido también un poco las vetas de minerales de hierro que encontrábamos hasta ahora. Además las vetas de deepslate ya no las podremos encontrar por encima de la altura 0. También se han solucionado bastantes bugs, uno de ellos es uno bastante antiguo, que es que cuando usábamos un yunque y justo se rompía, pues se nos caía el ítem al suelo, y ahora no, ahora se nos quedará en el inventario. Y otro por ejemplo es que cuando plantábamos una small drip leaf en agua y quitábamos el agua, la small drip leaf se quedaba ahí flotando hasta que actualizábamos el bloque, y ahora esto tampoco pasa. Si no lo habéis visto todavía os dejo aquí el último episodio de Redescubriendo Minecraft, donde exploramos todas las dimensiones secretas del juego, y nada más espero que os haya encantado esta review, suscribíos si no lo estáis que estamos a punto de llegar a 200.000 para no perderos nada sobre la 1.17, y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.